Susana demanda a su ex empleadora y amiga Mercedes porque no me está cumpliendo mi contrato. Ella firmó un contrato con la empresa de la señora, que era una agencia de niñeras. Y la señora me corrió sin justificación. Yo sí estoy muy decepcionada de esta mujerzuela. Esta mujer vino a darle un giro de prostitución a mi negocio. Yo lo que hice fue hacer publicidad para que su empresa creciera. Obviamente sí creció el negocio, pero yo no sabía por qué. Me di cuenta que desafortunadamente eran otros intereses los que tiene. Y tú has traído la publicidad para que la podamos ver. Veamos, señor director. Papi y mami, si quieres una buena mamá, llámame, yo te cuido a tu bebé. Y gracias a mí subió mucho, mucho su empresa. Y ella me corrió porque, bueno, yo anduve con su marido. Pero, pero... Pero con razón te echó. Ahora vineando, ¿cómo descubriste la infidelidad con tu esposo? Yo llego a mi casa, la encuentro muy linda dándole el biberón a mi niña, mi niño, perdón, en cuatro. Ella me siendo la cuna, pero mi marido me siendo la ella. Como yo soy muy buena trabajando, yo cuido bien a los niños. Es una descarada. Entonces tú ibas a cuidarle al hijo a ella y el marido de ella se metió contigo. Yo fui inocentemente, la verdad, porque el señor... ¿Cómo va a ser inocente si terminaste con el marido de la mujer? No, porque eso es otra cosa. El negocio es el negocio y es trabajo. ¿Y no tenía por qué echarte? No. No, pasemos a tu testigo. Ay, ¿y tú qué haces aquí? Eres un tarado. Ella ha hecho en siete meses lo que nosotros hemos hecho en cinco años. Ya ve, le dice. O sea, está prácticamente levantando la compañía. Si lo vemos del punto de vista de negocios, ella nos está ayudando a subir la compañía. Míralo del punto de vista negocio. Torritas te casas en tu lugar y te callas. Porque siempre te da la cabeza, ni siquiera cuidas a la guardería. Mira, Antonio, ¿es cierto lo que ella dice? Que estabas teniendo sexo con ella mientras que ella le daba el biberón al niño. Pues tú no es hombre. La carne es débil, doctora. No, no es poco hombre. ¡Caso cerrado! Si tú estás triste y has congojado, ven derechito a caso cerrado. No importa, no es mucho a mí tu sexo. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.